Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Dynamite se posiciona en el lugar número 7 de la lista de Billboard Global Excluding US de esta semana. Se cumplieron 5 años desde el lanzamiento del MV o video musical de Young Forever. Dicho MV fue lanzado el 19 de abril de 2016. Se publicó este fondo de pantalla de Jimin para los miembros del fancafé japonés o club de fans japonés de BTS. Samsung publicó un video en YouTube para el Día de las Madres y BTS aparece al final. Dicho video está titulado Día de las Madres con Galaxy S21. El día de hoy se publicó un video en Bangtan TV el cual es un adelanto del fotolibro o photobook del concierto en línea Map of the Soul 1. A los pocos minutos en Weverse se publicaron estas imágenes las cuales vendrán incluidas en dicho fotolibro. Les recuerdo que estas fotos fueron tomadas en el concierto en línea Map of the Soul 1, el cual se llevó a cabo el 10 de octubre de 2020. Aún no se sabe el costo del fotolibro ni cuándo saldrá a la venta, pero lo podrán comprar a través de Weverse Shop. No te olvides de comentar acá abajo cuál fue tu foto favorita y si comprarás este fotolibro. Se cree que dicho fotolibro será muy parecido al libro conceptual de Wings que se lanzó en 2017. El MV de Boy With Love ha superado los 22 millones de likes en YouTube y BTS ahora cuenta con dos MVs que superan los 22 millones de likes cada uno. Estos videos son Dynamite y Boy With Love. Hyundai compartió estas imágenes de BTS ya que el día de mañana se lanzará un video especial en celebración por el Día de la Tierra. Estas fotos fueron publicadas en las redes sociales de Hyundai Worldwide y Hyundai Lifestyle. No te olvides de comentar acá abajo cuál fue tu foto favorita y quién es tu bias de BTS. El día de hoy se estrenó el episodio número 138 de RON BTS. Desafortunadamente Suga no aparece en este episodio. Les recuerdo que todos los episodios están disponibles a través de Weverse y Vlive. Hope World ahora cuenta con 108 números 1 en iTunes. El último tweet publicado por Jungkook ha superado el millón de retweets y Jungkook se convierte en la única persona en el mundo en tener 6 fotos que superan el millón de retweets. En un en vivo o live que IU realizó a través de la aplicación de Vlive se le pidió dibujar 8, la cual es una canción que tiene con Suga y IU dibujó una mandarina. Quiero recalcar que el en vivo es de hace 6 meses, pero este clip volvió a aparecer el día de hoy en Twitter. El día de ayer se anunció que BTS se presentará en el concierto Lotte Duty Free. Dicho concierto será a través de la aplicación de TikTok y se llevará a cabo el 16 de mayo. Este concierto será gratis, pero no será en vivo. O sea, las presentaciones ya están grabadas. Twice, Super Junior, Itzy y TXT también se presentarán en dicho evento. En otro video pondré más información conforme vaya surgiendo. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!